Continuamos con nuestro recorrido por los planetas llamados transpersonales. En este caso vamos a hablar de Neptuno. Planetas que, siempre insistimos, tienen un impacto primero y principal a nivel generacional. Son planetas lentos. Son planetas que se mueven mucho más lentamente que, por ejemplo, el Sol o la Luna. La Luna transita todo un signo en dos días y medio. O sea que da toda la vuelta a lo largo de la rueda zodiacal en un mes, poco menos de un mes. El Sol está un mes por signo. Cuando decimos empieza la temporada Scorpio, bueno, el Sol entra en Scorpio, etc. Pero Neptuno, Plutón, Urano, están mucho tiempo, muchos años en cada signo. Por lo tanto, juegan un rol principal en aquello que se denomina astrología mundana o mundial. Es decir, las interrelaciones que hagan los planetas transpersonales entre sí. Y también, sumando a Saturno, que es un planeta llamado Social, o Júpiter. Bueno, todo este entramado planetario tiene un impacto a nivel global, a nivel mundial, a nivel universal, digamos. Influyen principalmente, son los que principalmente tienen un impacto en los asuntos del mundo. Entonces podemos pensar, bueno, ¿para qué verlos en una carta natal? Si tienen más que ver con generaciones enteras, con cómo tiñen un poco el panorama o influencian a toda una generación. ¿De qué vale, para qué, verlos en nuestra carta natal? Bueno, la respuesta, así como lo dijimos en el video de Urano, tiene que ver con que de acuerdo a los contactos, o sea, a los aspectos que hagan estos planetas transpersonales sobre planetas personales de nuestra carta, o sea, Venus, Mercurio, Marte y las luminarias, el Sol y la Luna, pueden llegar a tener un impacto importante. Por ejemplo, personas que sean Sol conjunción Neptuno, Luna oposición Neptuno, van a tener una influencia Neptuniana muy fuerte, muy marcada en sus cartas natales. Así que bueno, vamos a explorar un poco esta influencia. Y luego, obviamente, aunque no haya un protagonismo principal de Neptuno en nuestra carta, aunque no haga aspectos fuertes, igual todos tenemos a Neptuno en alguna casa, astrológica, en algún área de vida, y por lo tanto lo podemos explorar desde esa manera. O sea, hay una casa en donde Neptuno está presente, y ahí va a estar influenciando, sea muy protagonista en nuestra carta o no tanto, va a ser protagonista en esa área de vida. Tengamos en cuenta, las casas son áreas de vida, precisamente, son ámbitos en donde nos tenemos que mover, puede ser el ámbito laboral, el ámbito profesional, el ámbito de salud, el ámbito hogareño, el ámbito de pareja. Y bueno, donde quiera que esté ese Neptuno, ahí va a haber una influencia Neptuniana muy fuerte. Ahora bien, ¿qué es Neptuno? Primero, definiendo el planeta, es el regente moderno de Pisces, descubierto hace relativamente poco, teniendo en cuenta la extensa historia de la astrología. La astrología es una disciplina milenaria, de miles de años antes de Cristo, ahí comienza, digamos, la humanidad a elevar la mirada a los cielos, y buscando algún tipo de guía, respuesta. Y bueno, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, Neptuno no estaba presente, no formaba parte del vocabulario astrológico, principalmente porque no había sido descubierto. No se veía Neptuno, los antiguos no sabían que existía un planeta más allá de Saturno llamado Neptuno, que tenía tal y tal y tal característica. Las características Neptunianas están muy asociadas a lo Pisciano, así que si pensamos en Pisces, se nos vienen conceptos Neptunianos. Pero bueno, en el siglo XIX se descubre Neptuno y se empieza a contemplar, se empieza a ver a través de análisis, de casuística, de hacer estadísticas y demás, se empieza a ver que su influencia sobre nosotros es afín, digamos, al simbolismo Pisciano. Tiene que ver tanto con la inspiración divina, podemos decir, la sensibilidad, el servicio, la empatía más profunda, o bien lo inarmónico de Pisces, la confusión, las cosas poco claras, los olvidos. Si estamos, por ejemplo, en tránsitos bajo la influencia de Neptuno, un Neptuno en conjunción al Sol, por ejemplo, es probable que estemos un tanto olvidadizos, un tanto dispersos, que si tenemos una cita pautada nos olvidemos, colguemos, y de repente recibamos un llamado de alguien que dice, che, te estoy esperando, y vos, uy, colgué, ¿no? Neptuno. Neptuno puede tener que ver con eso, pero también obviamente nos puede inspirar. Neptuno puede ser un aliado impresionante para el arte, para la música, para el cine, para cualquier disciplina que nos saque un poco de la realidad de todos los días y nos ponga en contacto con otras realidades sutiles, el mundo de los sueños, el mundo de la fantasía. Neptuno a veces puede ser imprescindible, ¿no? Para salirnos de esta vorágine cotidiana de mucho trabajo, de mucho estrés, de estar todo el tiempo en la hiperrealidad. Y Neptuno puede ser el momento en donde descorchamos un vino, ponemos una película en la compu y nos dejamos llevar y nos metemos en otro plano. Ahí vemos el aporte, es imprescindible. Y también el sueño, ¿no? Cuando nos vamos a dormir, cuando le decimos adiós por unas horas al mundo de todos los días, no solamente, es un momento neptuniano porque la realidad que rige en los sueños es una realidad diferente a la realidad de la vigilia, ¿no? Hay otra lógica, hay otras reglas. En los sueños podemos volar, en los sueños somos invisibles, qué sé yo. Rigen otras reglas. Y además es imprescindible porque sin sueño, sin dormir, la vida tampoco podría ser factible, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es muy interesante, es el aporte neptuniano a nuestra salud mental y física, ¿no? El sueño, si no descansamos las horas que tenemos que descansar, nuestras defensas bajan. O sea, Neptuno contribuye, aunque parezca mentira, por eso son opuestos complementarios tal vez Virgo y Pisi, ¿no? Porque Virgo es el cuidado de la salud, el cuidado meticuloso, ir al médico, tomar la medicación, hacer todo bien. Pero si no dormimos, si no nos metemos en el mundo pisiano-neptuniano, nuestra salud también merma, también se dificulta, ¿no? Así que es muy interesante el aporte que tiene Neptuno. Obviamente los riesgos están, ¿no? Excesos, descuidos, olvidos, las adicciones, ¿no? Adicciones a drogas, por ejemplo, o al alcohol, que también son sustancias que nos sacan de la realidad cotidiana, pero que, bueno, a un costo, ¿no? Bueno, eso es Neptuno, básicamente. Asociamos a Pisis Neptuno, aunque obviamente planeta no es lo mismo que signo. Pero bueno, eso ya he hablado extendidamente al respecto. Bien, bueno, como dijimos, y lo mismo que dijimos en el video de Urano en la carta natal, la influencia neptuniana, primero y principal, se va a dar si en nuestra carta natal tenemos aspectos fuertes de Neptuno a las luminarias o a planetas personales. Las luminarias son el Sol y la Luna, y los planetas personales son Venus, Mercurio y Marte. Mercurio, Venus y Marte en ese sentido, respecto de la cercanía al Sol. Marte es el más alejado al Sol. Pero bueno, esos son los planetas llamados personales que aportan a esto la constitución de nuestra personalidad, nuestra individualidad, nuestros rasgos característicos, y Neptuno influenciando esos factores, y podemos sumar al ascendente, ¿no? O Neptuno angular, en cualquiera de los cuatro ángulos, recordemos, medio cielo, fondo de cielo, descendente, le daría un carácter protagónico al simbolismo neptuniano en nuestra carta natal. Y podríamos decir que somos, si se dieran estos aspectos fuertes, somos neptunianos, podemos decir. Hay gente más neptuniana que otra. Hay gente saturnina, por ejemplo. Hay gente que es más rígida, que está más centrada en el deber ser, en cumplir obligaciones, en pagar todas las cuentas y demás. Y hay gente más neptuniana, gente que se deja fluir por el cosmos, que va de acá para allá, sin ton ni son, que es un poco más colgada. Bueno, yo me incluyo dentro del grupo de las personas neptunianas. Yo soy doble Pisces, Sol ascendente Pisces, tengo Neptuno en cuadratura a mi Sol y en oposición a mi Luna, o sea, está haciendo aspectos a mis luminarias. Y soy más neptuniano, para bien o para mal. Tengo lo bueno y lo malo del planeta. Ahora bien, primero y principal, conjunciones u oposiciones, como influencia fuerte, como influencia marcada. Eso es clave. Una conjunción de Neptuno a la Luna, bueno, va a tener mucho más incidencia tal vez que un trígono. El trígono va a aportar, obviamente, todos los aspectos aportan. La conjunción es el aspecto más fuerte de todos. En ese sentido, lo que siempre decimos, aspecto mata signo. El aspecto pasa por encima del signo. Hay mucha gente que nació en los años 90, que era una generación de Neptuno en Capricornio. Neptuno estuvo en Capricornio en esos años. Gente que nació en 1990, por ejemplo, en 1989, por ahí. Estuvo muchos años en Capricornio. Neptuno se queda a unos 12, 14 años, depende la velocidad. Por lo tanto, un montón de personas, millones de personas, que nacieron en los años 90, o fines de los 80, tienen Neptuno en Capricornio. Y, por ejemplo, si les tocó nacer con un Sol en Capricornio, con una Luna en Capricornio, es probable que no sean los típicos capricornianos, las típicas personas capricornianas de manual, ¿no? Porque si les toca una Luna en Capricornio, conjunción Neptuno, o un Sol en Capricornio, conjunción Neptuno, y en lugar de ser tan realistas, de tener tanto los pies sobre la Tierra, y de estar constantemente, qué sé yo, trabajando, ambicionando, ocupar posiciones de autoridad, no sé, cualquier cosa que uno pueda ligar a Capricornio, y no, van a ser más, van a ser cuasi pisianos, ¿no? Por lo menos con una influencia Neptuniana tan grande que tal vez los propenda hacia actividades artísticas, musicales, cinematográficas. Yo conozco innumerable cantidad de personas que nacieron en los 90, capricornianas, que les encanta la música, hacen, tocan algún instrumento, hacen cine, estudian cine, están notoriamente influenciadas por lo Neptuniano, y no parecen tan capri, ¿no? Eso también, por eso decimos, aspecto mata signo, o sea, pasa por encima del signo. El signo es importante, van a tener esta gente, que es Neptuniana, que hace música y demás, es como que noto que tiene un poco más de noción de la realidad, de los asuntos de la realidad, tal vez de la política, o lo que sea, que yo que soy pisiano, yo soy puro pisis, y no tengo tanta noción. A mí me pasaba, por ejemplo, hablando, interactuando con gente de esa generación, y ellos hablando de políticos, de cosas de la actualidad candente, y yo diciendo, no, yo estoy en otra, qué sé yo, estoy en el cosmos. Bueno, Capricornio lo lleva un poco a la realidad, pero es una realidad, si están influenciados por lo Neptuniano, una realidad mágica, musical, realismo mágico, podríamos decir, Capricornio Neptuno, ¿no? Acá vemos, por eso, si estamos influenciados por Neptuno, esa cuestión de inspiración, de creatividad, de conexión con energías más sutiles, musicalidad, va a estar seguramente latente, en el mejor de los sentidos, es decir, esas personas que estén bajo la influencia de lo Neptuniano, pueden aprovecharse de esa energía inspiradora, y dedicarse a algún tipo de actividad creativa, por ejemplo, musical, artística, actoral, cinematográfica, lo que sea, pictórica, y fotográfica, y que le vayan muy bien en ese tipo de actividades, ¿no? Que se les abran muchísimas puertas, porque Neptuno está presionando para salir, y para que le den una expresión noble a su simbolismo. Claro que también podría darse, en ese caso, con un Neptuno, en conjunción al Sol, en oposición a la Luna, etc., que la persona, en lugar de agarrar ese simbolismo Neptuniano, y llevarlo hacia lo mejor de su expresión, por el contrario, se resiste un poco. Pensemos en un Sol en Capricornio, en conjunción a Neptuno, o en oposición en cuadratura, lo que sea, un Sol en Tauro, en cuadratura a Neptuno, lo que sea, tal vez se resistan a esa influencia Neptuniana, tal vez no quieran, no les resulte tan grato meterse en estos terrenos de la espiritualidad, o de la música, o del cine, tal vez tienen motivaciones más concretas, más prácticas, tal vez quieren, por ejemplo, tener un negocio y vender relojes, qué sé yo, no sé, arreglar computadoras, cualquier cosa, cosas que no tengan nada que ver, pero está Neptuno ahí operando. Bueno, en ese sentido, ese Neptuno presente en conjunción, oposición a las luminarias, o los planetas personales, o al ascendente, podría llegar a confundir, o sea, podría llegar a poner una especie de manto, de bruma, frente a los ojos de esas personas, y que todo el tiempo se estén ilusionando con cosas que no tienen sentido, porque eso también forma parte del mal simbolismo neptuniano, esto de no poder ver la realidad exactamente como es, nos pone un velo, por lo tanto, sí, tal vez una pareja, Neptuno oposición a la casa 7, o Neptuno oposición a Venus, y aparece el amor de nuestra vida, algo idílico, algo maravilloso, que nos va a cambiar, y que nos va a adentrar en un terreno paradisíaco, en donde el amor va a explotar, y resulta que no, que no tenía nada que ver con nada, nos hicimos la película, literalmente, ese es el riesgo, tal vez, de lo Neptuniano, y por eso, decimos que, encontrarle una vía de canalización, productiva, digamos, a ese simbolismo neptuniano, a mi entender, es fundamental, a mi me pasa un poco, pongo mi ejemplo, ya que estamos, me pasa con, siendo tan pisciano, pero además, soy Neptuno cuadratura Sol, y Neptuno oposición Luna, o sea, tengo a Neptuno, el regente de mi Sol, y el regente de mi ascendente, también Pisces, en cuadratura mi Sol, y en oposición a mi Luna, o sea, contrariando, de alguna manera, a mis luminarias, por lo tanto, y me pasó, a lo largo de mi vida, sumergirme de lleno, en este terreno, del Neptuno inarmónico, me trajo, innumerables problemas, a nivel emocional, la Luna, a nivel de, perseguir, mis verdaderas motivaciones, el Sol, mucha confusión, por ejemplo, ilusionarme con, en algún momento, me ilusioné con una, carrera así musical, flasheé esto, que mucha gente le pasó, de mi generación, el rockstar, también pensando en esto, de un mundo, pensando en términos, de un mundo, que ya no existía, el mundo de los años 60, del mundo de Jim Morrison, el mundo de Jimi Hendrix, flasheando eso, en un contexto, de mundo, que no es, el de los años 60, un contexto, de un mundo, en donde ya, los Jimi Hendrix, no tienen, tanta cabida, o ese tipo de dinámica, del rockstar, con las groupies, y con, sexo, drogas, rock and roll, no, el mundo es otra cosa, que se yo, pero esto de flashear, de hacerme la película, respecto a esos asuntos, es un poco, la confusión neptuniana, esta ilusión, de algo que en realidad, no existe, ahora bien, que pasa, Neptuno, lo malo que tiene, es esto, de hacernos ver una realidad, que no existe, tal cual es, nos confunde, nos difumina, un poco, la realidad, etcétera, pero, también lo que tiene, es, nos inspira, y puede hacernos, no tiene límites Neptuno, o sea, los límites, son más bien Saturninos, entonces, cuando uno se pone a fantasear, y cuando uno, proyecta, una situación dada, y no tiene ningún límite, no se autolimita, no se autorrestringe, la persona Neptuniana dice, no sé, yo quiero ser el príncipe de Mónaco, y en ningún momento va a pensar, no, no puede, no, bajemos a la tierra, yo nací, no sé, acá en, en Longchamps, y no conozco a nadie, no conozco a la princesa de Mónaco, no me puedo meter, olvídate, ser realista, acostumbrate, a que tu vida tiene que ser acá, laburar, ocho horas, no, Neptuno no tiene esos límites, Neptuno dice, si, se le pasa por la cabeza, quiero ser el príncipe de Mónaco, va a decir, bueno, tal vez lo pueda llegar a ser, qué sé yo, obviamente, ahí decimos, bueno, te estás confundiendo, pero, qué pasa, esa falta de límites, si la aprendemos a canalizar, si aprendemos a acompañarla, con una dosis de Saturno, la dosis de Saturno necesaria, para trabajar y materializar, un poco de ese delirio, aparente, del no neptuniano, se da el caso, conozco, numerosas personas, que pueden llegar a concretar esos sueños, sin límites, acá tengo uno, tengo un ejemplo, mi libro, Astrología Creativa, ¿no? Esto es un libro que se publicó en una editorial muy importante, la editorial Kier, de Buenos Aires, la editorial más importante, prácticamente, de Latinoamérica, asociada a asuntos esotéricos, astrológicos y demás, este tipo de saberes, obviamente, esto era, cuando empecé, cuando me empezó a interesar la astrología, yo veía gente, veía libros de Kier y decía, bueno, jamás en la vida, pero lo que pasa, siendo neptuniano, dice, bueno, qué sé yo, tal vez en algún momento suceda, y sucedió, lo que pasa es que, para que suceda, tuve que acompañar, esa cuestión idealista neptuniana, con trabajo Saturnino, ¿no? Ponerme las pilas, ponerme a estudiar, rendir los exámenes en el centro astrológico, donde me recibí, empezar a dar clases en el centro astrológico, de Buenos Aires, donde doy clases actualmente, tener una cierta disciplina, digamos, mínima, ¿no? Pero disciplina al fin, o sea, obviamente, nunca voy a ser un capricorniano, un taurino, pero un poquito de, estar ahí, al pie del cañón, concretando cosas, bueno, es como que, esa cuestión ilimitada, de vislumbrar realidades, si yo me pongo a soñar, yo puedo soñar, sin límites, y el cielo es el límite, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene Neptuno, es esto de visualizar imágenes, que parecen impensables, qué sé yo, cualquiera, grabar, filmar una película con, no sé, Robert De Niro, supongo, ¿no? Viendo películas, viendo Taxi Driver, qué sé yo, bueno, y uno nunca se va a poner esa traba, decir, no, no hay manera, y tal vez, o sea, Robert De Niro estuvo en Buenos Aires, acá, filmando esta serie con Brandoni, y compañía, y hubo muchos actores, que tal vez, les tocó, actores secundarios, pero que estuvieron ahí, interactuando con Robert De Niro, qué sé yo, uno de mis sueños era, no sé, estar ahí, hacerle la carta natal, por ejemplo, a Bob Dylan, qué sé yo, bueno, no lo descarto, les juro, a veces, incluso, mando algún mensaje, o pongo algún comentario, hey Bob, if you want, y tal vez, el tipo me responde, tal vez le haga la carta, y no le cobraré, no te cobro, Bob Dylan, si querés, que te haga la carta, te la hago de onda, te lo estoy diciendo, por este medio, te estoy invitando, pero ven, no tengo límites, obviamente, ¿cuáles son las chances, de que eso suceda? bueno, una en un millón, pero, vaya uno a saber, hay redes sociales, estamos interconectados, tal vez, ese tipo se intriga, tal vez, el tipo está empezando a aprender español, el idioma español, y dice, para practicar, me gustaría, yo qué sé, no hay límites, el tema, es que si acompañamos, ese delirio aparente, neptuniano, con una cierta estructura, con un cierto trabajo, podemos romper, es un disolvedor, disolvente, Neptuno, de barreras, de estructuras, en el peor de los sentidos, o sea, puede socavar, las bases, de estructuras sólidas, que valdría la pena mantener, pero en el mejor de los sentidos, difumina los límites, nuestras autolimitaciones, así que, metámosle para adelante, si tenemos un Neptuno, bien marcado, en lugar de luchar contra él, en lugar de dejar, que nos confunda, o que nos deje, en un estado idealizado, ponemos a trabajar como hormiguitas, de a poquito, construyendo algo, y Neptuno se va a encargar, de superar todas las barreras, mi situación actual, como astrólogo, que tiene un cierto impacto, en las redes sociales, que pudo editar un libro, en editorial, que era una de las historias, más importantes del mundo, asociadas a lo esotérico, que da clases, en el Centro Astrológico Buenos Aires, que es la escuela de astrología, más antigua de Latinoamérica, que todos esos logros, digamos, de alguna manera, se deben a una canalización, más productiva de ese Neptuno, límites no hay, pero ahora hay un poco más de trabajo, hay un poco más de materialización, lo que sí, insisto, si nos resistimos a ese Neptuno, tengamos en cuenta, que antes quiero decir, este límite, la cuestión de ilimitada, por ejemplo, un sueño ilimitado, es tener, no sé, un millón de suscriptores, en el canal de YouTube, así que, si están viendo, pueden contribuir, a este sueño Neptuniano, poniendo suscribir, dándole la campanita, todo ese tipo de cosas, y me harían feliz a ese Neptuno, que visualiza un objetivo, de un millón de suscriptores, y de todo ese tipo de cosas, así que bueno, nada, punto y aparte, volviendo a esto, de no resistirnos a Neptuno, bueno, insisto, no quiero decir, que tenemos que hacer, actividades Neptunianas, como música, cine, incluso la astrología, ¿qué pasa si queremos ser relojeros, si queremos ser contadores de banco, contadores o bancarios, o qué sé yo, cosas que, aparentemente, no tengan nada que ver con lo Neptuniano, bueno, podemos, y debemos, si hay un Neptuno muy presente, llevar esa parte de inspiración, o de servicio, a lo que sea que hagamos, darle un espacio, por ejemplo, si tenemos un negocio, y vienen, no sé, chicos en situación, precaria, digamos, financiera, a pedir algo, dar, tal vez hacer un, un apartado para tener, para darles un poco de comida, para darles lo que sea, aportar, el servicio está muy asociado, a lo Neptuniano, y más allá de que estemos, haciendo alguna actividad, que no tenga nada que ver, con Neptuno, si conectamos con Neptuno, desde esa manera, le estamos dando una buena canalización, no hay que pensarlo esto en términos de, bueno, nos conviene, no, Neptuno es realmente, el servicio más desinteresado posible, o sea, darle salida a lo Neptuniano, puede tener que ver con conectar con eso, no ser egoístas, no, darnos un poco, darnos a los demás, a nuestros semejantes, olvidarnos un poco, que no sea todo el ego, que no sea todo yo, que no sea todo mis cosas, y nada más, sino abrirnos un poco, a las necesidades de los demás, al sufrimiento de los demás, tratando de mitigar un poco eso, dentro de lo que sea posible, a nosotros, obviamente, no somos superhéroes, no tenemos, pero a veces podemos aportar, una caricia, un abrazo, dar un poco de pan, qué sé yo, lo que sea que podamos aportar, puede ser una buena canalización de lo Neptuniano, ya sea que tengamos tendencias Neptunianas, como yo las tengo con tanto Pisces, o bien, si no las tenemos, pero tenemos una influencia, de un aspecto Neptuniano fuerte, podemos conectar desde el servicio, desde la empatía, desde la compasión, etcétera, por ejemplo, bien, y así como hicimos con Urano, vamos a hacer un breve recorrido de Neptuno, por las casas, muy breve, porque insisto, después vamos a hacer, vamos a focalizarnos en planetas en casa, vamos a hacer videos enteros, por ejemplo, me pidieron Urano en casa 7, bueno, se vendrá un video completo, de media hora de Urano en casa 7, pero ahora vamos a hacer un breve pantallazo, un breve barrido de Neptuno, a través de las 12 casas astrológicas, bueno, empezamos por la casa 1, como siempre decimos, la casa 1 tiene que ver con nuestra exteriorización, con aquello que la gente ve de nosotros, con aquello que nosotros proyectamos hacia el exterior, y bueno, Neptuno en casa 1 puede, por ejemplo, darnos una imagen, un tanto difusa, puede propender un cierto olvido, de nuestra figura, vieron esa gente que, tal vez nos ven, interactúan con nosotros, y después nos vuelven a ver pasar, y no nos registran, a veces genera Neptuno, esta suerte de manto, puede estar buenísimo esto, para mimetizarnos, si queremos ser espías, un Neptuno en casa 1, puede darnos este halo misterioso, en donde nos movemos, nadie nos registra, nadie, podría darse eso, estaría bueno analizar, por ejemplo, famosos con Neptuno en casa 1, si son famosos, entonces esto no aplicaría, obviamente se puede resignificar, por ejemplo, que nuestra exteriorización, tenga algo mucho, tenga mucho de lo Neptuniano, y dedicarnos a la actuación, a la música, etcétera, pero puede haber algo, puede haber un halo de misterio, en las personas que tengan Neptuno, ahí en la 1, así que recordemos, como está cualquier planeta, que tengamos presente en la 1, es como una herramienta, que constantemente estamos desplegando, si tenemos Marte, estamos todo el tiempo, haciendo no sé, actividad física, o activando, o proyectando, una suerte de, confrontatividad tal vez, o de deporte, lo que sea, si tenemos Saturno, tal vez proyectamos, una imagen más seria, más, como de un juez, si tenemos Neptuno, podemos proyectar, una imagen más, descontracturada, entre comillas, hippie, qué sé yo, algo, más relax, no tan rígido, como podría ser Saturno, así que bueno, esto, Neptuno en caso 1, tiene que ver con, cómo nosotros nos proyectamos, hacia la afuera, con nuestro temperamento, con aquello, que los demás perciben, de nosotros, etcétera, en la 2, como dijimos, en el video de Urano, me río, porque acá, en el reflejo, se ve una tela de araña, momento Neptuniano, de hacer foco, en algo que nada que ver, una tela de araña, mi hija estaba festejando, Halloween, en estos momentos, yo estoy filmando esto, en la habitación de mi hija, así que bueno, no, me río, porque dicen, uy, qué onda, este pibe no limpia las ventanas, no, es la tela de araña, de Halloween, bueno, volviendo, a la casa 2, pero esto fue un ejemplo, de un momento Neptuniano, donde la persona cuelga, y se va por otros lados, así que bueno, sirve, todo sirve, la casa 2, es como tenemos, nuestros ingresos, nuestras finanzas, como dijimos en Urano, conviene, si tenemos Neptuno en casa 2, dedicarnos, profesionalmente, a alguna actividad, que sea muy Neptuniana, como la música, o como el cine, o como alguna actividad, que tenga que ver con el servicio, una ONG, lo que sea, bueno, puede ser, que desde esa perspectiva, obtengamos, mayores ingresos, un riesgo, que puede tener, esto en todas las casas, tener Neptuno, por ejemplo, en la casa 2, es que nuestros ingresos, se difuminen, se dispersen, que nos cueste, esto de acumular, porque Neptuno, tiende a, confundir, de repente no sabemos, gente que tiene Neptuno en casa 2, puede ser, estas personas, que nunca saben, bien, cuánta plata tienen, que de repente, dejan la plata, reciben, no sé, 10 mil pesos, y lo dejan tirado, y se olvidan, y de repente, abren un cajón, y estaban ahí, hace dos meses, ya se evaluaron, bueno, pero, obviamente, si estamos dedicados, a alguna actividad, ultra neptuniana, por ejemplo, la música, podemos maximizar, nuestra entrada de ingresos, y evitar, y disminuir, estos riesgos, de una, una finanza, demasiado confusa, por ejemplo, así que, está bueno tenerlo en cuenta, la casa 3, que puede ser, casa, de viajes cortos, de estudios, donde se ven nuestros hermanos, nuestro barrio, la comunicación, es una casa muy amplia, la casa 3, de vuelta, podría sumar, una suerte de comunicación, un tanto confusa, un maestro, o un profesor, que, bueno, da sus clases, y sus alumnos, captan una vibra, un tanto, neptuniana, no entienden bien, puede darse, ese es el riesgo, pero, obviamente, la mejor manera de comunicar, la mejor manera de transmitir, saberes, con Neptuno en la 3, rige un poco también, para la 9, tiene que ver con lo educativo también, podría ser, por ejemplo, dar clases de música, dar clases de algo neptuniano, en ese sentido, tal vez, Neptuno vendría a nuestra ayuda, en lugar de ponernos palos en la rueda, bien, por ejemplo, Neptuno en la 4, la 4 es nuestro hogar, nuestra familia, nuestros orígenes, nuestra casa, literalmente, las 4 paredes, este cuarto, esta habitación, de alguna manera, es mi casa 4, es donde yo vivo, podríamos, tal vez, hipotetizar, un Neptuno en la casa 4, que nuestros orígenes, son un tanto difusos, estas genealogías, que no quedan tan claras, de dónde vinieron, nuestros tatarabuelos, cuesta rastrear nuestros orígenes, puede haber secretos familiares, porque Neptuno puede tener que ver con los secretos, por ejemplo, pero también, podría dar para una vida familiar, unos orígenes, una familia de pertenencia, un tanto caótica, un tanto confusa, por ejemplo, pero esto se puede resignificar, podríamos pensar también, una familia amorosa, Neptuno puede tener que ver, con esto del amor universal, una familia muy empática, una familia, muy dada, a su comunidad, donde el padre, era como un santo, o la madre, que se entregan, y sirven, digamos, a la comunidad, de la que forman parte, etcétera, así que bueno, podemos vislumbrar, ese tipo de posibilidades, y cabe, si tenemos una casa, y no queremos caer, en esto de las confusiones, dentro de la delusión, y demás, que nuestro hogar, con Neptuno en casa 4, sea un hogar, donde vibre la música, donde haya mucho arte, que no sea, si queremos, tenemos Neptuno en casa 4, y queremos tener un hogar, en donde arrija una suerte de Saturno, ahí como muy estricto, y demás, es probable que Neptuno aparezca, y difumine, y disuelva estructuras, y demás, pero si vibra, la música, ese tipo de energía, más bien pisiana, si se quiere, bueno, ahí podemos, vivenciar una vida familiar, mucho más plena, la casa 5, es una casa, en donde, vemos nuestra obra creativa, donde se ven nuestros hijos, donde se ven nuestros hobbies, las cosas que hacemos, por disfrute, con Neptuno en las 5, bueno, obviamente, nos puede inspirar, sería una buena posición para Neptuno, porque, si queremos, no sé, componer canciones, escribir poesía, pintar cuadros, lo que sea, escribir libros, bueno, nos puede inspirar, Neptuno nos inspira, y puede hacernos, puede convertirnos, en artistas notables, en artistas que tienen una creatividad a flor de piel, y esa sería una buena ubicación, obviamente, el riesgo está, si se ven nuestros hijos, también en la casa 5, bueno, que seamos descuidados, en la crianza de nuestros hijos, que nos olvidemos, irresponsablemente, de llevarlos al médico, de estar ahí atentos, si pasa algo, etcétera, ¿no? Ese es el riesgo, por eso, como siempre, conviene canalizarlo, hacia la parte más noble, de su simbolismo, eso como consejo general, Neptuno en la casa 6, es un poco más complejo, en la 5 está bárbaro, porque la 5 tiene que ver con creatividad, y Neptuno va con eso, la 6 no, porque la 6 tiene que ver con las rutinas necesarias, para preservar nuestra salud, esto de, no sé, lavarnos los dientes, ir al médico, cumplir, ¿no? Tomar la medicina, que tenemos que tomar, tomar el antibiótico, cada 6 horas, bueno, y Neptuno presente en esa casa, puede generar una situación un tanto caótica, en donde, en lugar de tomar el antibiótico, cada 6 horas, colgamos, pasaron 10 horas, lo tomamos, pero ya perdió el efecto, o sea, una cuestión, que puede ser, un tanto riesgosa, obviamente, si la casa 6, tiene que ver con la, de alguna manera, con la sanación, con aquello que tenemos que hacer, para mantenernos bien, bueno, buscar, cómo puede contribuir Neptuno, a nuestra salud física, y lo que dijimos, por ejemplo, el sueño, ¿no? Una persona con un Neptuno, en la casa 6, tal vez puede beneficiarse, con, largas siestas, dormir estrictamente, las 8 horas, o más, conectar, con lo onírico, y que eso venga, de alguna manera, en rescate, de nuestra, salud, ¿no? Acá Neptunianamente, pateo todo, y la cámara, hace cosas raras, bueno, pero, ¿no? O por ejemplo, la sanación, pero la sanación, alternativa, ¿no? Medicinas, poco convencionales, dijimos lo mismo con Urano, en la casa 6, pero por ejemplo, Neptuno remite a esto, de las plantas medicinales, una cuestión más chamánica, si se quiere, y no tanto, de la medicina tradicional, no sé, Saturno, en la casa 6, tal vez sí, nos diría, vayamos al médico, occidental, tradicional, Neptuno es más, otra cosa, pero bueno, mientras que, integremos a Neptuno, al cuidado de nuestra salud, nuestra salud va a estar bien, o sea, siempre que lo integremos a Neptuno, no tiene por qué, generar estos riesgos, del caos, de la disolución, etcétera, bien, y luego tenemos las casas opuestas, a las llavistas, Neptuno en casa 7, tiene que ver con, la casa 7, es la casa del otro, en posibles parejas, sociedades, lo mismo que dijimos con Urano, si nuestra pareja, representa, lo más noble de lo neptuniano, por ejemplo, un músico genial, pero, no sé, Marta Argerich, qué sé yo, un músico, o una persona inspirada, lo que sea, una persona servicial, pero, que tenga, de alguna manera, una vida, relativamente, estructurada, relativamente, sólida, que tenga trabajo, que tenga ingresos, bueno, pero ahí, aporta el buen Neptuno, lo peor, que podríamos hacer, con un Neptuno, en casa 7, seguramente, sería, embarcarnos, en una relación, con alguien, adicto, estas personas, que no tienen trabajo, que deambulan, sin ton ni son, por el mundo, sin un rumbo, fijo, etcétera, y, puede ser, que caigamos, en una espiral descendente, si nos, metemos, en ese tipo, de dinámica, pero el mejor Neptuno, puede ayudar, obviamente, la casa 8, también, puede ayudar, la casa 8, por ejemplo, dijimos, que era la opuesta, a la 2, ahí se vean, herencias, el contacto, con aquello, que tenemos que dejar, ir en nuestra vida, y también, se puede asociar, a la sexualidad, bueno, Neptuno, en casa 8, podría, inspirarnos, en esos terrenos, ¿no? Ser personas, también, muy soñadoras, personas, que confían mucho, en esto de, bueno, Dios proveerá, qué sé yo, no es tanto, casa 2, casa 2, es, obtener recursos, ahorrar, tener todo bajo control, Neptuno, en la 8, tal vez, es, yo me entrego, y, la vida, me va a traer, las cosas, que yo necesite, y también, me va a hacer, desprenderme, de las cosas, de las cuales, me tenga que desprender, a mi entender, no está mal Neptuno, en esa casa, porque, en esta dinámica, entre aferrarnos, y soltar, que tiene que ver, con el eje 2, 8, Neptuno, ahí en la 8, nos puede dar, la sensibilidad, para saber exactamente, cuándo tenemos que soltar, cuándo tenemos que dejar ir, incluso hasta telepáticamente, darnos cuenta de eso, ¿no? Cuando un trabajo ya fue, ya está, se cumplió un ciclo, y, en lugar de pensar, uy, estoy perdiendo, qué sé yo, 500 mil pesos por mes, que me dan, no, no piensa en eso, piensa que es el momento, de cerrar un ciclo, suelta, se desprende, y cae bien parado, me parece que, en ese sentido, Neptuno en la 8, ayuda, obviamente, con Neptuno en la 8, puesto que también, tiene que ver, con, situaciones, que, potencialmente críticas, bueno, no ser demasiado, ilusos, ¿no? respecto de ciertas, por ejemplo, nos puede confundir, ¿no? Y si consumo esta droga, no me va a pasar nada, yo me dejo fluir, es ahora o nunca, vive ahora, y piensa después, ¿no? Y tal vez, tomamos algo, y nos hace mal, ¿no? Entonces, lo que sí recomendaría, es esto de la prudencia, en el sentido del Neptuno inarmónico, que nos puede, siempre nos puede inspirar, nos puede dar esta cosa, medio telepática, o nos puede confundir, yo siempre digo, esto también me parece un consejo interesante, Neptuno es como el diablito, o el angelito, ¿vieron en los dibujos animados? Que a veces hay un diablito que nos dice, sí, anda por este lado, que te va a ir bien, y vas al desastre, o es el angelito que nos dice, no, no vayas, ten prudencia, y el tipo no va, y se salva, bueno, es un poco, es como estas dos voces, el diablito es el que nos confunde, el angelito es el que nos está realmente, por esta cuestión perceptiva, y cuasi telepática, nos está guiando por el mejor camino, bueno, queda en nosotros a ver si esa inspiración, si esa voz neptuniana, nos inspira, o nos confunde, lo que podemos decir es que, por ejemplo, si tenemos tránsitos fluidos de Neptuno, es probable que el angelito esté operando, y nos esté inspirando, y si tenemos tránsitos tensos de Neptuno, por ejemplo Neptuno oposición sol, en tránsito, es probable que sea el diablito, así que seamos conscientes de eso, bueno, en la casa nueve, similar a lo de la tres, porque tiene que ver con estudios, bueno, no vamos a repetir tanto, pero bueno, puede tener que ver con esto, de confundirnos a la hora de transmitir aquello que queramos presentar ante un grupo de estudiantes, o lo que sea, pero también nos puede inspirar, bueno, esa es la clave, también tiene que ver con filosofía y con creencias, y personas que tengan Neptuno en la casa nueve, puede sumar para que sean muy espirituales, muy religiosos, gente que tenga mucha conciencia de un más allá, qué sé yo, de que no se termina todo acá, nos conecta un poco con ese plano, así que puede estar bueno para eso, Neptuno en la nueve, en la diez, ahí es mi Neptuno, yo tengo Neptuno en Sagitario, en casa diez, como es casa de profesión, lo mismo que decíamos con Urano, podemos beneficiarnos con activar lo Neptuniano en nuestra área profesional, en mi caso, yo fui músico, o sea Neptuno, y ahora soy astrólogo que tiene, la astrología también tiene mucha carga Neptuniana, y también esto de las redes sociales, tiene mucha carga Neptuniana, y hacer videos también, por esto del ilusionismo, esto de la cámara, esto de, qué sé yo, ya, por ejemplo, un director de cine también podría ser, el cine o esto de usar cámaras, es esto de, trastocar un poco la realidad, para presentárselo a un público, que percibe algo que, por ejemplo, ustedes están percibiendo este plano, este recuadro, de la habitación de mi hija, en donde dije que estoy filmando, ustedes no saben, tal vez el resto de la habitación es un caos, tal vez están todos los juguetes tirados, no, les digo que no, pero por él, pónganle, supongamos están las paredes manchadas de humedad, qué sé yo, ustedes están viendo esto, que acá lo que ven es impecable, tal vez lo que está afuera no tanto, yo les digo que sí, pero tienen que tomar mi palabra, también Neptuno, les podría estar mintiendo, qué sé yo, Neptuno puede tener que ver con esto de la delusión o la mentira, también, el engaño, no, bueno, no les estoy mintiendo, pero como es Neptuno, nunca sabrán si les estoy mintiendo o no, porque lo único que ven es este recuadro, eso también es Neptuniano, no, en fin, pero bueno, yo utilizo mucho Neptuno en mi profesión, si tenemos Neptuno en la 10, bien podemos beneficiarnos de realizar actividades Neptunianas, o bien, si no son actividades puramente Neptunianas, incorporar esto de la ilusión, la empatía, bueno, todo lo que mencionamos, en nuestra área laboral, la 11, que es área de amistades, de grupos, también podríamos cooperar en áreas grupales, colectivas, por ejemplo, tratando de ayudar en una villa, en barrios carenciados, etc., sumarnos entre todos para algo noble, que tenga que ver con lo noble Neptuniano, bien, eso básicamente, generar grupos de ayuda, o grupos de autoayuda también, podría ser, amigos que se dan, que se ponen el hombro, que se asisten, o grupos musicales, grupos Casa 11, música Neptuno, tal vez muchas bandas, se beneficiaron con uno de sus integrantes, con un Neptuno en Casa 11, que metía música, en esa dinámica grupal, unos amigos, que en lugar de juntarse, en la esquina, a patear botellas, qué sé yo, o hablar de fútbol, no, se juntaban a hacer música Neptuno, por ejemplo. Y por último, en la Casa 12, ahí sí tenemos al Neptuno en su casa típica, la casa más ligada al opisiano, casa que tiene que ver con el servicio, con darnos a la humanidad, con entregarnos totalmente a aquello que, es decir, tal vez la Casa 12 tiene que ver con esto, también puede tener que ver con lugares aislados y demás, pero supongamos, un ejemplo de Casa 12 es, no me importa tanto lo que yo quiero, o mi propio ego, sino, lo que sea, que el universo requiera de mí, yo voy a ir, y voy a cumplir. Si requiere que, esté viviendo en una mansión, en un palacio, estaré, y si requiere que esté viviendo, en una villa miseria, ayudando a mis semejantes, allí estaré. Es como que la Casa 12 no le importa tanto, cuál sea su destino, cuál sea su misión, está siempre esperando a que el universo le diga cuál es su misión, su espacio, misión, y cuando obtiene eso dice, ok, allá voy, sea lo que sea, tengo que vivir en la India, voy, tengo que vivir en China, voy, tengo que vivir en Francia, voy, tengo que vivir en Argentina, me quedo acá. está esperando que el universo le dicte hacia dónde tiene que ir, y cuando capta esa misión, se entrega totalmente, y deja todo, deja todo en pos de ir hacia eso, no se aferra a nada. Un Neptuno en Casa 12, sería fantástico para, por ejemplo, en una situación difícil, en una situación de guerra, en una situación de, donde se necesita un servicio, donde se necesita que haya gente que, no se aferre tanto a sus cosas, sino que se entregue un poco, a lo que la situación requiere, que bajo riesgo de dejar todo, de perder todo, no importa, se entregue igual. Un ejemplo que se me viene a la cabeza, como para cerrar, es el de Oscar Schindler, si ven la película, la lista de Schindler, de Steven Spielberg, bueno, una persona que, que disfrutaba de su riqueza, tenía una cierta riqueza, tenía medios, cuando vino la segunda guerra mundial, la situación requirió, desprenderse todo eso, hacer todo lo posible, para salvar al mayor número, de gente posible, y lo hizo, y quedó en la ruina, económica, pero la situación requirió eso, y él se entregó a eso, y eso podría ser un ejemplo, de un Neptuno en Casa 12, que no quiere decir, que si tenemos Neptuno en Casa 12, vamos a perder todo, no, no lo tomemos por ese lado, quiere decir que, el Neptuno en Casa 12, está atento, a lo que el universo requiera de él, y, va a ir en pos de eso, tal vez lo que el universo requiere de nosotros, no tiene nada que ver, con perder toda nuestra fortuna, no, pero, estemos atentos, no, estemos atentos a ver, dónde nos está enviando, nuestro destino, digamos, así que bueno, terminamos el vídeo de hoy, con este recorrido por los Neptunos, después vamos a hacer vídeos, más específicos, con Neptuno en cada una, y Urano, y el resto de los planetas, vídeos enteros de planetas en casas, pero eso se viene para más adelante, por el momento, terminamos, y nos vemos el vídeo que viene.